Como si no te conociera, me voy a dormir. Ojalá sueño otra vez contigo. Que descanse. Hasta mañana. 17 y 18 de abril, Auditorio Alfredo Kraus, Gran Canaria. Y 24 de abril, Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. No te pierdas el musical del momento. Ahora en Canarias. Compra ya tu entrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!